Música 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 Bueno Música 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 es la escena la viola la viola no te entiendes en un show activa, te entiendes no te entro la situación es tu viaje no te entiendes no te entiendes y tu te entiendes la situación es tu viaje ¡Gracias! 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 ¡Gracias a los políticos que se llenan sus bolsillos a costa de nuestra sangre!